¡Grandiosas! Recibamos esta mañana a nuestras tres bellas presentadoras. Usue Gamero. Andrea Quintanilla. Y Mariela Madrid. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaron este fin de semana? Pues yo la pasé de maravilla. Fui a la playa. ¿Y ustedes qué hicieron? Miren, yo fui a ver un deporte súper chivo. ¿En serio? ¿Cómo es? Es el handball. ¿Lo conocen? No. Yo no sé nada de handball. Fui a pasar con un equipo que se llama Handball City en la vía olímpica. Es un deporte súper extremo, súper rudo. Es súper chivo. Se los recomiendo. Qué bien, qué interesante. Si tienes el videoclip más adelante, más tarde nos vamos a pasar el reportaje. No se lo pierdo. También decirles que en nuestra sección de salud vamos a tener un tema súper importante. Así que no se muevan de sus asientos. ¿Cuál es el tema, Andrea? Esta mañana vamos a hablar sobre la pérdida de longitud del arco y para eso vamos a tener dos expertos necesarios. No se muevan de sus asientos porque el tema va a estar muy interesante para todos estos niños que tienen problemas de peñamiento dental. Va a ser muy útil. No se muevan. Como se los habíamos prometido esta mañana, tenemos a dos expertos que vamos a hablar este día sobre la pérdida de longitud del arco. Buenos días, doctores. ¿Cómo están? Están con nosotros el doctor Rafael López y el doctor Rodrigo Ventura. Son unos expertos en el área de ortodoncia y van a estar hablándonos ahora sobre la pérdida de longitud del arco. Buenos días. Tengan muy buenos días. Feliz de estar aquí y alegres de haber recibido su invitación. Muy contentos. Un saludo a todos los amigos televidentes que nos están viendo esta mañana desde sus hogares. Bueno, buenos días a los televidentes también. Es para nosotros un gusto estar acá esta mañana para hablar un tema muy importante, el cual es la pérdida de longitud del arco. Bueno, doctor. Entonces empecemos. Estamos hablando del arco, pérdida de longitud del arco, pero ¿en qué consiste? ¿Nos podrían explicar en qué consiste todo este programa? Muy bien, Andrea. Realmente el tema es muy importante, pero primeramente debemos definir lo que es la longitud del arco. La longitud del arco es el perímetro que se comprende de la cara distal del último molar de un lado a la cara distal del último molar del otro lado. Clínicamente es más importante definir cuál es la longitud de arco que va comprendida desde la primera molar permanente desde la superficie mesial a la superficie mesial de la primera molar permanente del otro lado. Y esto se debe a que esta medida expresa el espacio disponible que necesitarán los 10 primeros dientes anteriores permanentes. ¡Qué interesante! Yo podría acosar de que muchos de nosotros y muchas de la teleaudiencia no sabían en qué consistía esta pérdida de longitud de arco. Ahora que ya hablamos qué es, queríamos saber si nos podría contestar y nos podría explicar qué es lo que produce que a nuestros niños se dé esta pérdida de longitud de arco. Bueno, para comenzar es importante que nosotros tengamos en cuenta que para que un diente se mantenga en nuestras bocas, tienen que interactuar o relacionar una serie de fuerzas. Ya sea si nosotros alteramos esta fuerza o se pierde, se producen modificaciones en las relaciones de contacto de los dientes, produciéndose los problemas. Uno, se va a producir la movilidad dental y segundo, se va a producir un problema de pérdida de espacio. Bueno, como dice el colega, también tras dichas modificaciones, los tejidos de sostén padecerán algunas alteraciones tanto inflamatorias como agenerativas. Pero también existen ciertos factores de riesgo que permiten que haya una pérdida de la longitud del arco. Dentro de las más importantes podemos mencionar lo que son la pérdida prematura de dientes temporales y dientes permanentes, la caries en las zonas interproximales de los dientes temporales, restauraciones deficientes también de las zonas interproximales, la erupción, que es muy importante, la erupción ectópica de algunos dientes y la secuencia alterada de los dientes. Que interesante, muy interesante, un tema demasiado interesante para todos estos padres que tienen que estar en cuidado de sus niños. Vamos a irnos a un corto comercial y esperamos que no se muevan de sus asientos porque vamos a seguir hablando de ese tema tan importante como es la pérdida de longitud de arco. Así que invitamos a todos nuestros televidentes que envíen sus preguntas en nuestra página de Facebook para hacerse las aquí en nuestras redes. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué factores lo producen? Pero lo hemos hablado en temas bastante generales, en términos bastante básicos para que la mayoría de nosotros podamos entenderlo. Pero patológicamente, ¿qué es lo que sucede en la boca de nuestros niños para que se dé esta pérdida de longitud de arco? Bueno, sí, como tú lo mencionas Mariela, hemos hablado acerca de la pérdida de longitud de arco, pero quizás tengamos la incógnita o la pregunta, ¿qué cambios fisiopatológicos o qué es lo malo que ocurre en la pérdida de longitud de arco? Tenemos que tener en cuenta que la pérdida de longitud de arco se produce con la erupción de la primera molar permanente. ¿Por qué? Porque debe ser erupciones con una mesogresión que es guiada por la segunda molar temporal. Tenemos que tener en cuenta, así mismo, de que esta pérdida de longitud de arco es más evidente en el arco inferior que en el arco superior, debido a que los dientes inferiores erupcionan en una dirección mesial para mantener un contacto o crucero adecuado con sus dientes antagonistas, que en este caso serían los dientes del arco superior. Además, hay que mencionar que hay autores que plantean que en el cambio de la dentición mixta temprana a tardía, existe una disminución de la longitud de arco, y esto se debe por la mesialización que hay del sector posterior. En este periodo también es importante mencionar que el ancho intercanino se incrementa en unos 3 milímetros en lo que es el maxilar superior y de 2 a 3 en el maxilar inferior. También es importante mencionar que el próximo cambio que se da en la longitud del arco ocurre durante la dentición mixta tardía, como ya lo habíamos hablado antes, y es porque los caninos y premolares sustituyen a caninos y molares deciduos, y a esto se le debe que es la suma de los anchos que es menor que la de sus antecesores. Y a este espacio le podemos denominar a esta diferencia como el leeway space. Bueno, sí, en relación a lo que decía mi colega, quería comentarle a todos los amigos televidentes y a ustedes, de que en la mandíbula, el espacio que nos habla mi colega Rafael, aproximadamente es un espacio de 3 a 4 milímetros, según un parámetro que se denomina nance, y de 4 a 2 milímetros, según otro autor que se enamora. En el arco maxilar, el espacio del leeway, que es el espacio del cual nos hablaba nuestro colega, es de 1 a 8 milímetros, según nance. Tal vez nos preguntemos cuál es la importancia de este espacio, la importancia de conocer alguno de estos espacios, es que lo podemos aprovechar en el cambio de los caninos y molares temporales a caninos y premolares permanentes. Ahora que los doctores nos han aclarado nuestras dudas que teníamos, nos vamos a ir al otro lado del set donde sube nos va a pasar una información. Adelante sube. Y bueno, en este momento estoy viendo en nuestra fanpage, un televidente nos envía el caso de un niño que se cayó y se quebró los dientes. Pero para qué le digo más, los dejo con el video. Hola, grandiosas, ¿qué tal? Me llamo Mario Moreno y quisiera saber unas cosas sobre su tema que van a tratar ahora. Fíjese que yo tengo un hijo que hace muchos años se cayó y se le cayeron los dos dientes de abajo. Y el problema es que ahora que ya está crecido, los dientes de abajo y los de arriba están un poco amontonados. Y quisiera saber si hay alguna relación entre que se haya caído hace muchos años o si simplemente es por la genética o algo así por el estilo. Muchas gracias y espero que me des la respuesta. Bueno, doctores, ¿qué le respondería ante ese televidente que nos envió este video sobre su hijo? Después de haber visto el video, Andrea, podemos hablar acerca del tratamiento. Principalmente vamos a hablar de atención primaria y esto lo hacemos a través de acciones de promoción de salud y prevención para evitar lo que nos ha ocasionado la pérdida de longitud del arco. En el video podíamos ver cómo el niño perdió su dentición temporal y a causa de esto se dio la pérdida de la longitud del arco. Hay que recordar que en la dentición temporal no se puede recuperar espacio. Esto quiere decir que hay que resolver positivamente los factores de riesgo, que era de lo que hablábamos al principio. En el caso de este niño, lo que se tendría que haber hecho desde el principio es colocar un mantenedor de espacio para evitar que se dé un apiñamiento y recuperar ese espacio perdido. Muchas gracias, doctores. Creo que esta es una información de que nos ha servido bastante a todos. Es un honor tenerlos aquí a ustedes y decirles que las puertas de Grandiosas están abiertas para cualquier promoción o cualquier información que nos quieran venir a dar. Pueden venir, acercarse y nosotros les transmitimos sus conocimientos a todo el público. Nuevamente, muchas gracias. Queríamos saber en qué número nos podríamos contratar a ustedes. Bueno, nos pueden buscar en la Facultad de Ontología de la Universidad de El Salvador. Ahí nosotros estamos en el área de ontopediatría y en el área de ortodoncia para poder darle atención a todos los casos que lleguen ahí. Ah, bueno. Muchísimas gracias entonces. Nos vemos a la próxima. Cuídense, nos vemos. Ha sido un gusto. Pase feliz día. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!